El próximo lunes 1 de diciembre a las 9 horas se llevará a cabo la segunda jornada de prevención de infección HIV-SIDA en el Salón Auditorium del Hospital Llano. El temario incluye charlas de prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad, como así también la realización del test de HIV en forma gratuita, confidencial y anónima a los asistentes que así lo deseen. Agradecemos la invitación al médico infectólogo Dr. Fernando Achinelli.